Hola mis chicos, que entrevistas otro lunes más al canal, hoy estoy con un vídeo muy friki y muy igual, empezamos Hoy os traigo un haul un poco diferente porque es que ayer llegué de Japón, he estado en Tokio como 8 días Bueno lo primero que veréis es que me ha hecho un super cambio de look, me ha dado por ahí, llevaba años diciendo me quiero decolorar el pelo, me quiero poner el pelo blanco, soy un poco cagada con el pelo y la verdad es que nunca lo cambio mucho desde hace mil años y antes de irme a Japón, pero así me levanto una mañana y digo lo hago, o sea que mejor que para irme a Japón, pues como os decía este haul va a ser un poquito diferente porque es muy friki, he hecho un montón de compritas, chorras en Tokio y la verdad es que he dicho me apetece un montón de enseñárselo porque hay cosas super frikis, graciosas, todos los regalitos y souvenirs que he traído a la gente y bueno hay algunas cosas que me he comprado para mí también, obviamente, así que nada, espero que os divierta este haul locura, friki, chorrada máxima de Japón y lo primero, como no, algo de pandas, porque hay pandas por todas partes, le traí un amigo mío que le encantan las gorras y sobre todo de animales pues le he traído esta gorra de pana tan chuli con orejitas la verdad me da un poco de envidia y me tendría que haber comprado otra igual porque me parece super guay voy a ir abriendo bolsas, eh, lo tomo aquí todo porque todavía no se lo he dado a nadie, es que no he desecho ni la maleta entonces voy a ir sacándolo según lo vaya, según lo vaya encontrando bueno, esto es super guay, esto es un regalito también que he traído, bueno casi todos van a ser regalitos que he traído y es un antifaz con cara de ninja también se ha ido de estos palillos, palillos de los niños, es super guay, es super mal esto de aquí es un huevo para hacer magia, es como para hacer un truco de magia y es un huevito que cuando lo abra y lean las instrucciones, pues es un pañuelo que te lo metes en la mano y se convierte en huevo como mola, eh, esto para ir de copas o así por la noche en unas copas puede ser el alma de la fiesta bueno, esto es super guay, de hecho he comprado varios de estos, mirad, es otro pequeño panda y esto lo que es, es un protector para el cable del iPhone que además cuando lo colocas parece que lo está mordiendo veis que aquí simula como que hay un iPhone, pues se queda el pandita encajado donde el botón y te protege el cable bueno, imanes he traído muchos, y uno de ellos es este, que mola porque es como una estrella ninja que al ponerlo parece que está clavado, veis, la verdad es que me parece super original esto también es bastante freaky, es una bola de dragón saltarina ¿os acordáis de Goku? pues esto es una bola de dragón saltarina, había con todas y yo he cogido el 3 con las 3 estrellas ¿por qué? adivinad por qué luego he ido a los japos pero la más freaky soy yo vais a ver un poco mi panda obsession tras el viaje a Japón primero porque es un animalito que me encanta y segundo porque allí todo era de panda esto es para mi sonri, mirad que guay, es un babero con cara de panda y lacitos de Hello Kitty, es la mezcla perfecta entre panda y Hello Kitty por aquí tengo más regalitos que he traído a Jaime le he traído algunas cosas muy frikis porque él también es muy friki y le encantan las chorradas y por ejemplo le he traído KitKat de sabores bueno ya visteis en el vídeo Oreo que nos encanta el chocolate y probar cosas raras y así cuando vamos por ahí pues le he traído KitKat de fresa, KitKat de temacha y KitKat de Hokkaido melón pues melón de Hokkaido que no sé ni lo que es, ya los probaremos también le he traído unas tiritas muy friki, había mogollón de tiritas friki por tokio estas tienen perritos calientes, refrescos, hamburguesas, tal, pero es que había de todo o sea de todo lo que os podáis imaginar había tiritas, muy friki pero la verdad que mola ya que tienes que llevar una tirita por lo menos que sea original esto también se lo he traído a Jaime que es muy guay es un vaso con forma de bombilla y que tiene un led aquí abajo ¿veis? que tiene colorines, es que no sé si se ve en el vídeo y que entonces cuando metes algo dentro pues te ilumina ah mira y tiene diferentes posiciones y bueno y esto también para estar en casa ahí en unas copitas pues te sirves aquí la tuya y eres el más friki de la fiesta, me encanta ah, a Jaime le trae también otro mordedor de panda para el cable del iPhone unas cerillas, es que son súper monis que la cabecita de la cerilla tiene dibujado un panda como es de guay lo de los pandas, me encanta que todo sea de panda, me parece monísimo y esto que es súper típico de Japón, este hombrecito de aquí que es un daruma y como veis viene sin ojos, no trae los ojos pintados bueno pues es tradición allí en Japón, bueno, comprarte o regalar esto para cumplir tus propósitos, tienes que hacer un propósito pero un propósito que sea factible y real, no simplemente un deseo mágico y pintarle un ojo, el primero de los ojos cuando hagas el propósito lo que va a hacer es que el daruma te va a dar suerte y energía y todo lo necesario para que tú puedas cubrir tu propósito y cuando lo consigues tienes que pintarle el otro ojo entonces es muy guay, la verdad es que me gustó la idea y he traído bastantes de esos esto me lo he traído para el iPhone que es una carcasa con orejitas de gato mirad que chula, es así como en oro rosa esto también me lo he traído para mí que son unos palillos para comer que encima a mí me encanta la comida asiática las veces que eran preciosos y había millones para elegir y me he traído cuatro me he traído esta japonesita de la suerte para poner a ver, enfócate, hola para poner en el llavero que es súper bonita y tiene un cascabel y esto, que no sé si sabéis lo que es así visto, bueno aparte que son dos pandas vais a ver, muchos pandas es para apoyar los palillos en la mesa, son apoyapalillos entonces sobre la barrigota del pandas le apoyas los palillos luego es que un día fui al supermercado y aluciné en colores con algunos inventos que tenía esto de aquí, que en realidad parece una compresa es un antifaz, que bueno está todo en japonés pero por lo que entiendo está a 40 grados que está calentito y debe ser como bueno para conciliar el sueño y además tiene aroma, porque había diferentes aromas entonces supongo que es como para relajarte y conciliar mejor el sueño cuando lo pruebes lo digo ¿no os pasa que en el fregadero os da mogollón de manía? cuando se quedan ahí trocitos de comida o algo y los tenéis que coger así con la mano pues los japos, que son muy listos tienen estas pegatinas que las pones en el fregadero en la pila entonces cuando se queda ahí todos los restillos simplemente levantas la pegatina y pum, a la basura y ala, ya está fin del problema bueno, esto os prometo que todavía no sé qué es creo que es algo como para levantarte las mejillas es como una boca de pato ¿veis? y mirad las instrucciones es en plan, te lo pones y después como que te brilla la cara y estás más feliz cuando lo pruebe os comento a ver qué tal igual hago un stories probando todas estas cosas esto es como una goma de borrar para los dientes que es para blanquearlo y quitar manchas y así tal cual es como un trocito blanco que se supone que te lo pasas por los dientes y te los deja más blancos y te quita manchas si funciona, es la leche bueno, esto creo que no me voy a atrever a usarlo a probarlo en la vida es un invento para recortarte las pestañas para que estén todas igualadas ¿veis? se estira y tiene como una cuchilla y entonces como que nivelas las pestañas muy fuerte lo compré porque valía súper poco pero no me podía creer que fuese para eso me da un miedo solo pensar ponerte ahí como una cuchilla aquí que flipo esto aquí se lo voy a regalar a una amiga mía que siempre le digo que parece japo porque es como que no tiene párpados y entonces me hice mogollón de coña porque venden estas pegatinas que es como para hacer párpados irreales o sea, ellos que sabéis como tienen los ojos pues esto es como párpados de pega ¿veis? para que tengan párpado móvil es que son la leche de verdad vengo enamorada de Japón y los japoneses o sea, son lo más cuando vas a Japón os advierto que te vuelves muy friki aunque no lo seas de normal allí te vuelves friki y me enamoré de estos pendientes que tienen luz había de todos los colores y yo me los he comprado blancos o sea, friki sí, pero del montón porque digo, bueno, no voy con rosas o había multicolor iban cambiando bueno pero dije, venga, no voy a ser demasiado friki me voy a comprar los de la luz blanca y este este al loro son unas movidas de plástico que te insertas en la nariz para hacerte punta para sacarte la nariz como puntiaguda para que te quede como más afinada la nariz brutal o sea, me parece brutal esto que tienen como la nariz ellos siempre así como redondita pues entonces para que se las haga puntiaguda ay, esto de aquí que es para las cámaras instantáneas es un carrete pero que viene con marquitos y dibujitos de Hello Kitty y como yo tengo varias polaroids pues dije, venga, me llevo un carrete friki unos imanes de panda para la nevera que además tienen pinza y como me gusta dejar notitas o que me dejen notitas pues o con poner fotitos o bueno, ya habéis visto mi nevera que está llena de cosas pues son dos pinzitas de panda y más para la nevera esto también es para mi sobri y la verdad es que no debería deshacer este paquete tan bonito pero bueno, luego lo intentaré hacer es un chifamita de estos que tienen, ¿ves? que tienen capuchita con orejas y peluditos y es como un ojito mira, es que bueno esta es tan preciosa con esto es tan suave lo malo es que es tan pequeña porque todavía no ha cumplido ni un año y no se entera, pero bueno para mi hermana Adri le encantan los unicornios de hecho es Adri, hija de unicornio así la llamamos pues unos auriculares que son dos unicornios este llavero mirad es Hello Kitty disfrazado de conejito y si lo abres tiene un espejo es que a Adri es así como muy moñoni le encantan estas cosas y espero que me caiga y otro pandita para el iPhone venga, para todos ahora, luego esto he traído varias para regalar que son como unas geishas de la suerte que las puedes usar de llavero o colgarlas en algún sitio en casa y se supone que te traen suerte la verdad es que son muy monas y estas he traído varias pues para diferentes personas otros palillos que le he traído a mi prima Patrick esto que es un charm bueno, es que los colgantes los colgajos y así les encantan había millones por todas partes y esto es de Sailor Moon que se lo he traído a mi prima Nelly que le encantaba a Sailor Moon le he traído esto que lo puedes poner pues en las llaves luego ellos lo utilizan mucho para los tamagotchis pues allí siguen petando estaban agotados en todas las tiendas otro llavero de japonesita de geishita super moni la verdad es que es super bonito otra Hello Kitty pero esta está disfrazada de manzanita y también tiene espejo de verdad me encanta yo no soy tan moñas normalmente ya me conocéis yo no soy tan tan fresita pero es que allí te vuelves así ah bueno también me he comprado algunas cosas de ropa os voy a enseñar porque las acabo de lavar las acabo de recoger unos vaqueros que de hecho algunos me habéis preguntado en Instagram porque me los compré allí y los extrañé al día siguiente porque quedan super alucinantemente bien son como slim pero de estos que son 100% algodón y la verdad es que son chulísimos es de una marca que se llama Moussey la marca esta es japonesa pero yo la había conocido en Nueva York porque abrieron una tienda en Manhattan y una vez estando allí pues repasé y dije que ropa más chula me compré unos botines y no sé qué más y ahora que he ido a Japón digo pues voy a ver si está la tienda y me compro algo y esta suadera que me parece me parece super chula que tiene ahí el nombre de la marca en dorado, rojo y azul con capucha y esto es que de verdad os prometo que te vuelves friki o sea allí te vuelves friki que no sé si la habéis visto en Instagram que es un bolso que es un bolso peluche y es super suave a ver solo te cabe la cartera y el móvil tiene un bolsillito aquí veis la cremallera y solo cabe la cartera y el móvil pero mirad que adorable es me lo puse espero ponérmelo en Madrid también no sé si tendré narices pero mirad es que queda super guay como es de guay llevar un bolso un conejo de peluche esto se le trae a un amigo mío que es muy friki espero que me guste es una figurita de luchador de sumo bailongo que mueve las caderas y la cabeza es super atractivo me encanta de verdad que he vuelto emocionada esta por pero emocionada es que me encantan todas estas chorradas bueno ya veis que hago un haul de chorradas de vez en cuando aquí solo las suelo encontrar en primal pero de aquí es que es por todas partes y esto se le ha traído otro amigo que le encantan los lego y entonces es un Doraemon para hacer con micro piezas de lego mirad queda así muy guay también y para terminar que ya lo habéis visto en la intro del vídeo pero es que es lo más guay de verdad os prometo que creo que es la mejor compra que he hecho en toda mi vida de todas las cosas que me he comprado a lo largo de toda mi vida creo que esta es la mejor hola mis chicos hola mis chicas soy un panda monisimo soy un panda monisimo iiii iiii repite todo lo que dices repite todo lo que dices de hecho tienes que tenerlo apagado es que tienes que tenerlo apagado yo vi yo vi que cada día te quiero más yo vi yo vi yo vi que cada día te quiero más yo vi lo voy a apagar porque si no me tiro aquí 8 horas repite todo lo que dices es capaz de cantar es capaz de hacer tonos es capaz de hacer varias voces a la vez el otro día estuvimos llorando a la risa porque traje dos uno para mi y otro para Pablo y lo abrimos y es que estuvimos llorando a la risa una hora osea poniendo a prueba el panda y es la bomba pues nada mis chicos aquí está mi blonde que os parece mi pelo dejadme en los comentarios lo que os parece ya sé que me voy a decir que antes tenía el pelo super bonito que como me hago esto que me lo decoloro ya me lo ha dicho todo eso ya me lo ha dicho mi madre que me ha echado una bronca tremenda hay momentos en la vida que dices ahora o nunca si no me traigo ahora no lo voy a hacer jamás no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene ropita